¿Qué pasa si la prisión tiene el objeto de resocializar? El que es ladrón no se cura, el que es estafador no se cura menos, ¿verdad? ¿Usted está tomando esto como una enfermedad? No es una enfermedad, es un problema psicológico, o sea, ya está deformado. Un chiquito que está aquí en la cárcel de menores, que tiene tres homicidios, suéltelo para que vea lo que hace.